El 8 de septiembre fue presentado el informe El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia, por parte de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Este informe evalúa el segundo año de gobierno de Iván Duque, con la pretensión de contribuir a la construcción de una cultura ciudadana para el ejercicio de los derechos humanos, la paz y la democracia. Dividido en ocho capítulos, la evaluación se adentra en aspectos como economía, derechos humanos, la implementación del acuerdo final de paz, el manejo de la pandemia, las garantías en materia de derechos sociales, la política internacional, el derecho a la protesta, entre otros. En diálogo con Alberto Yepes, director de esta Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales de Distinto Actuar y Asiento Territorial, nos explica algunos de los aspectos que resalta el informe al que nos referimos. Acabaron de publicar a nivel nacional el informe El desgobierno, el aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. Señor, ¿ustedes por qué califican al presidente Duque aprendiz? Básicamente porque el presidente Duque no tiene una agenda propia, sino que obedece a la agenda de su mentor político, el cual lo seleccionó para garantizar unos propósitos de una estrategia política, que son básicamente garantizar la continuidad de un gobierno corporativo, de un Estado autoritario y una estrategia de opinión de élites políticas que han estado involucradas en graves crímenes en el marco del conflicto durante el pasado y en el presente. Ustedes escribieron en el informe que el gobierno Duque tomó medidas para enfrentar la emergencia del COVID-19, generando concentración del poder en el Ejecutivo y fortaleciendo un ejercicio autoritario y arbitrario en el gobierno. ¿Cuáles fueron esas medidas? Pues básicamente el gobierno, desde que inició la pandemia, lo que hizo fue decretar un estado de excepción y ha venido gobernando mediante estado de excepción, gobernando por decreto, sin ningún control del Ejecutivo y con un control muy débil o casi inexistente del órgano judicial. De suerte que en cerca de 164 decretos que expidió, solamente 11 han tenido alguna relación con la pandemia. Pero esta estrategia ha servido también para eliminar la transparencia en el ejercicio de las decisiones públicas, especialmente presupuestales, toda vez que por decreto se apropiaron los fondos de emergencia de los municipios de manera centralizada, de manera centralizada también se apartaron cerca de 117 billones de pesos, supuestamente para atender la pandemia, pero solamente cerca de 3 billones de pesos efectivamente terminaron siendo entregados para el sector de la salud. Lo que hemos visto es que esta falta de transparencia ha llegado inclusive a favorecer al Estado corporativo, entregando sin ningún tipo de consulta recursos por cerca de un billón y medio a grandes emporios corporativos como Avianca. Mientras tanto, se desatiende las necesidades básicas de la población, donde hay 9 millones de personas que están pasando hambre, pasando necesidades, que reclaman una renta básica a la cual el gobierno se ha negado absolutamente. Mientras tanto, pues la situación continúa siendo muy precaria en la certificación de todos los derechos. Cientos de miles de estudiantes se están desertando de la educación porque sus padres desempleados no tienen cómo pagar los costos educativos y la propuesta de matrícula cero ha sido despreciada por este gobierno que muestra toda la deferencia con las grandes empresas, pero con los sectores sociales sí muestra la mayor tacañería. De acuerdo al diagnóstico por ustedes realizados, ¿qué carácter le dan al régimen político vigente? Pues básicamente nosotros lo entendemos como un Estado corporativo, un Estado autoritario, con rasgos que cada vez más evidencian una actitud dictatorial en la cual el gobierno ha prescindido del equilibrio de poderes, de los balances y contrapesos que deben existir en toda democracia, ¿sí? Y con un ataque permanente a la independencia del sistema judicial. Todos estos elementos pues hacen temer por el estado de salud de la democracia en Colombia y han llevado a una gran deslegitimación del régimen político y una desconfianza de los ciudadanos en la capacidad y sobre todo la voluntad del Estado para atender sus derechos fundamentales, sus necesidades básicas. Ustedes en el informe denuncian la concentración por el sistema financiero de los recursos económicos destinados por el gobierno para paliar la crisis. ¿Qué medidas económicas y sociales y de otro orden proponen ustedes para que el país salga avante de esta crisis? Replantear las medidas del Estado corporativo que está tomando este gobierno a favor de las grandes empresas y los grandes conglomerados económicos que refuerzan la desigualdad ya por sí indecente que nos coloca como el segundo país más desigual en América Latina según los recientes informes del Banco Mundial y que durante la pandemia han utilizado o aprovechado las medidas para enriquecer mucho más a los más ricos y empobrecer a las inmensas mayorías de la población. La pandemia ha significado que grandes sectores económicos, sectores financieros, sectores del comercio, las grandes superficies han incrementado notablemente sus riquezas y creemos que eso implica la necesidad de replantear la manera como se financia los gastos del Estado. Proponemos una reforma tributaria estructural que eleve notoriamente los impuestos a los sectores más ricos de la población, a las grandes empresas que se han enriquecido en los últimos años y también durante el tiempo de la pandemia. Proponemos una reestructuración de la deuda, una renegociación de la deuda con una moratoria de la misma y proponemos que se utilicen las reservas internacionales. ¿Todo esto para qué? Para garantizar la atención a las necesidades básicas de la población, especialmente para garantizar una renta básica a 9 millones de familias que hoy están pasando necesidades que requieren por lo menos durante el próximo año tener estos recursos de por lo menos un salario básico, un salario mínimo para 9 millones de familias que les permita garantizar las necesidades de ellos y sus familias, las necesidades de educación, salud, alimentación, vivienda y recreación. Proponemos también una matrícula cero para impedir la deserción de los estudiantes. Proponemos revertir medidas que el gobierno ha venido impulsando como la privatización de ISA, de CENID y de Ecopetrol, que son empresas que aportan grandes recursos al Estado que deberían destinarse para la atención de las necesidades sociales. Y proponemos también revertir la reforma laboral que se hizo por el decreto 1174 que plantea el trabajo por horas y que prácticamente expropia el derecho a los ciudadanos a tener una pensión algún día. Estas fueron las declaraciones de Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Muchas gracias, señor Alberto, por aceptar esta invitación al informativo.